Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a este Centro Cultural Tomás y Valiente, que hoy por primera vez hemos tomado casi la Concejalía de Igualdad. ¿Dónde está Maribel? La Concejalía de la Cultura. Muchas gracias por ser darnos un hecho vacío. Para nosotros es un placer poder estar aquí con una exposición como el de la libertad. Y la verdad es que siempre es emocionante poder traer algo así a Juan, la verdad. Siempre desea que su ciudad, su municipio, sea el centro de algo tan importante como fue esto, como emprende la libertad. Hace poco grabé mi muro en Facebook, una foto que me gustaba mucho, porque dice algo así como, cuando la ley es un túnel, la libertad es un tren. Pues yo creo que eso fue el pasado 1 de febrero de 2014, el día en que desde Asurias llegó el tren de la libertad y la estábamos recibiendo todos y todas. Yo creo que hay que decir que también había muchos, Javi, que luego me dices que os incluya, os incluyo. Pero me vais a permitir que antes de que continúe, dé la bienvenida, por supuesto, a todas vosotras y vosotros, compañeros de la Comunicación Municipal, a Adriana, gracias por estar aquí, a Puri, a Ángeles, por supuesto, a Amelia y a Alicia, que luego os presentaré, y sobre todo, sobre todo, y me vais a permitir, al Consejo Local de la Mujer de Fuenlabrada, que desde su participación en ese tren de la libertad, desde la plataforma de decidirnos a ser libres, como siempre, demostrasteis que estáis a pie de cañón, que sois muy valientes y que los derechos de las mujeres, nuestros derechos son lo prioritario. Porque una iniciativa como el tren de la libertad no sucede porque sí, no es algo que se decida un día, que se junten las comandes en Asturias, verdad, y barreros y digan, pues bien, vamos a hacer una excursión a Madrid, no. Nos reunimos y decidimos salir a la calle por también un gobierno que atacaba nuestros derechos y sigue atacando de forma frontal. Un gobierno que decide que las mujeres no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida y sobre todo sobre nuestra maternidad. Y por eso hemos estado casi tres años, casi tres años en la calle, que parece mentira, que hoy, septiembre, nos parece que está ahí, muy cerca, y que ya se nos ha olvidado, y que como ya han retirado delante del proyecto, pues no pasa nada, pues sí, sí que pasa. Pasa que las mujeres hemos estado tres años en el limbo, en una inseguridad sobre todo sanitaria, y por supuesto en una inseguridad jurídica. Pero bueno, como estoy convencida de que luego tanto a Mir y a tu Manicia nos van a explicar, yo no voy a extender mucho, porque hoy las protagonistas sois, somos todas las que estuvimos ese 1 de febrero, pero yo quiero agradecer a nuestro alcalde, no solamente porque está aquí, o con vosotras, sino porque ese 1 de febrero se subió al tren con todas nosotras. Encabezó, el tren le fue en la brada, ahí está Nina, el Fuenly Tren, lo digo porque ella fue la que hizo el cartel. Que yo os tengo que decir, para mí es un día histórico, pero sobre todo es un día muy emotivo, porque no puedo evitar más de recordar, cuando nos bajamos todos y todas del tren, y vimos aquella estación de Atocha, que no podíamos salir, que allí no había nada más que gente, y gente, y gente, y que eso era Atocha, pero es que cuando salimos fuera, ya fue, bueno, pues el día histórico del que hablamos, porque yo creo que cada una y cada uno de nosotros guardamos un maravilloso recuerdo. Así que Manolo, cuando quieras, cuéntanos. Bueno, pues, primero, buenas tardes, y gracias por estar aquí, gracias Silvia por tus palabras, y las primeras palabras mías son de agradecimiento, no solamente a las mujeres que formáis parte del Consejo de la Mujer de Fondabrada, sino también, pues en este caso, por eso quiero agradecer a Adriana Lastras, que nos ha quedado en esta tarde aquí, ella es secretaria de Política Municipal del Partido Socialista Español a nivel federal, por lo tanto, gracias Adriana por estar aquí con nosotros, y a la misma vez, pues, a Ángeles Álvarez, que es un asidua ya visitante de Fondabrada, que es diputada también del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, y, por supuesto, a Purificación Causa PIE, que muchas de vosotras la conoceréis, porque hace algunos años fue directora de la Casa de la Mujer, directora de Igualdad por parte del equipo del Ayuntamiento de Fondabrada, y por lo tanto, siempre hemos tenido unos lazos muy cercanos de unión, y por parte de sus diferentes responsabilidades que ha tenido. Y agradecer también a los concejales y concejalas que esta tarde nos acompañáis, y, por supuesto, a Alicia Millares y a Miriam Alcaraz, ¿no? También agradecerles, pues, no solamente por el hecho de que haya habido una imposición positiva, que esta imposición se haga en un centro también emblemático para Fondabrada, como es el Tomás y Valiente, que también tiene que ver mucho con la libertad, en este caso, este nombre, y, desde luego, por mi parte, agradecimiento. Me voy a quedar, antes decía Silvia y decía bien, recordando aquella fecha de que hicimos el Tres de la Igualdad y salimos de Fondabrada, me quedo con las caras de ilusión, ¿no?, que tenían las, todos o todas los que fuimos a esa manifestación, porque entendíamos que esa iniciativa que había surgido de un grupo de mujeres en Asturias, pues, que había calado, lo estábamos comentando cuando estábamos viendo la exposición, que decían que una cosa que empezó pequeña, que se hizo grande, como a veces son las cosas que dan resultado en esta vida, no son las cosas pequeñas, y que en unos proyectos individuales de esos colectivos asturianos, pues, surgió, lógicamente, un proyecto colectivo, que era hacer el Tres de la Libertad, y que tanto significado tuvo, es decir, tuvo el significado de parar, bajo mi punto de vista, pues, una reforma de una ley que había hecho un gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que nos ponía a la altura de los países más avanzados a nivel europeo, que era una demanda del conjunto, yo no solamente diría de las mujeres, que sí, pero sobre todo del conjunto de la sociedad española, y el otro gobierno, pues, pretendía volvernos a dar un paso atrás de lo que habían sido las conquistas de muchos colectivos estadounidenses, a través de la ley que se aprobó por parte del gobierno socialista en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, íbamos con mucha ilusión, es decir, con mucha ilusión, para conseguir, no cabe la menor duda, de intentar que el gobierno del Partido Popular, pues, diera marcha a gas, como después se ha hecho, y que también, pues, ha sido uno de los motivos fundamentales donde un ministro, que aquí en Madrid, además, y que lo hacemos muy bien, como Alberto Ruiz Gallardón, que siempre daba una sensación, cuando era presidente de la Comunidad de Madrid, de progre, pero realmente, cuando fue ministro, sacó esa auténtica cara, que era de, muy conservador, y por eso, lógicamente, esa modificación que pretendía. Por lo tanto, nos tenemos que sentir todos, agradecidos a quien tuvieron, a las personas, a las mujeres que tuvieron la iniciativa, y que se consiguiera esta gran organización. Y termino, porque tenemos que dar paso también a Alicia y a Amelia, termino con una reflexión, que me parece importante y significativa, se ha conseguido, se consiguió y se ha conseguido un objetivo. Pero los que desconfiamos del Partido Popular, yo creo que somos muchos, y muchas, son mujeres, muchos hombres, tenemos que seguir en guardia, en este sentido, en los próximos avatares, para que el tren de la libertad, está parado en una estación, pero no ha llegado al final. Y hay que estar preparado, por si hay que ponerlo otra vez en marcha, en el sentido, de que en algún momento, eso que ahora se ha quedado, por algunos motivos, del gobierno de España, y están en algunos sectores de la sociedad, cercanos a políticas conservadoras, pues que lo tengamos ahí preparado, por si acaso, este éxito, que se tuvo, con esa marcha de la libertad, alguien, intente, volver, otra vez, pues a intentar, modificar, una ley que, vuelvo a repetir, se hizo por un gobierno socialista, y que, fue, reconocida por muchísimos colectivos ciudadanos, como que nos ponía, no solamente a la vanguardia de Europa, sino por lo menos en comparación con Europa. Por lo tanto, hay que estar alertas, y hay que decir a la ciudadanía, que no debemos dar un paso atrás, y que el tren, está preparado, para volverse a salir, en el supuesto, de que en algún momento, tengan la pretensión, o recuperen la pretensión, de cambiar la actual ley, de la vanguardia en nuestro país. Por mi parte, nada más, agradecer nuevamente la presencia, salud, felicidad, y ahora, pues ya os dejo con Alicia, y en este caso, y con la maldita. Muchas gracias. Aplausos, estoy convencida, de que según lo empecemos, nos salen, más recuerdos, y más, anécdotas, de la tarde. Es difícil, yo la verdad, es que he visto, ya dos veces, he paseado, y estoy, como, demasiado emocionada, para ponernos a todo lo que quisiera decir. El 20 de diciembre, el 20 de diciembre, el gobierno del Partido Popular, en Consejo de Ministros, aprueba una ley, para que inicie su trámite, del aborto, que todos los titulares, era la ley más restrictiva del Estado. Ese mismo día, y en una asidería, después de haber estado, en una conferencia, de Amelia y Cifón, nos vamos a cenar, y en ese momento, aparece Gallardo, contando la ley, y que iba a conocer. Y todas las que estábamos aquí, empezamos a gritar, Gallardo, dimisión, por putero y por un amor. Gallardo, dimisión, por putero y por un amor. Y la asidería, empieza a secundarnos ya. O sea, de entrada, ese mismo día, ya veíamos que había bastante, bastante alimento en la calle. En esa escena, decidimos, que tenemos que ver a las mujeres de Barredos, Amelia, es la que hace la propuesta, y dice, tenemos que reunirnos ya, con las mujeres de Barredos, con las mujeres de la cuenta minera. Para explicar un poco, por qué la cuenta minera, solamente hay que, ver lo que es la cuenta minera. Tú estás en Asturias, estás en Oviedo, y según vas entrando en la cuenta minera, te encuentras, en toda la señalítica, de la carretera, de las carreteras, letreros, que sólo dicen lo siguiente, hay que armarla. El motivo, desde los años, desde 1980, siempre hay un motivo. Ese es el eslogan de la cuenta minera, a que armarla. Pues ahí decimos, a la cuenta, a la cuenta, porque necesitamos el apoyo de las mujeres de Barredos. Y decimos, que el 26, después de Navidad, nos íbamos a la cuenta, a reunirnos con las mujeres de Barredos, porque había que armarla, y muy gorda, y muy gorda. Esa era la realidad. En el 26, ya nos reunimos, nos reunimos previamente, antes de la comida, que solemos hacer, y en esa comida ya fue saliendo, digamos un poco, qué podíamos hacer. Salieron ideas de lo más peculiar, o sea, no hay escandalarias, pero ya sí que llegamos a la conclusión, de que teníamos que hacer lo que Asturias, normalmente, siempre hace con éxito, que es acercarse a Madrid, con una comunicación muy concreta. Eso lo teníamos claro, y hay que hacer ese viaje de Asturias hacia el centro. Y decidimos, en aquella alfamblea, que lógicamente, ya dada la edad, no podíamos venir caminando, obviamente, era imposible que pudiéramos venir caminando. Y empezamos a ver los problemas del cotidiano. Tampoco podíamos echar muchos días, porque no teníamos esos días. Tenía que ser un fin de semana. Pero sí que dijimos que quedara la cosa metafórica del viaje por etapas. Algo que realmente se diera un poco el esfuerzo. surge con relativo a la rapidez, lo del tren de la libertad, lo de la parada. Pensábamos parar en León, pensábamos parar en Valladolid, pensábamos parar en Valencia, instalábamos tres días, y era muy complicado. Pero ya teníamos claro el esquema. Y en la comida, lo único que hicimos en la comida fue el recuento de efectivos. En la comida ya empezamos a pensar que aquello iba a ser y la primera llamada, la primera llamada de todas aquellas personas que habían liderado desde el inicio todo lo que era ir a encontrar de una reforma del aborto. Que fue la llamada a Ángeles Álvarez. Y en representación de la plataforma decidirnos hacerle. Fue este la primera llamada. Porque sabíamos una cosa. Que podría ser la iniciativa de Asturias, pero que solamente, solamente lograríamos que aquello cristalizara y realmente teníamos el común acuerdo de todo el país. Eso también lo teníamos claro. Podríamos saber porque tenía que ser trenes desde todos los sitios. y la primera llamada a Ángeles Álvarez. Ángeles Álvarez nos informa además, lo recuerdo muy bien, de que el Congreso, el registro del Congreso, está abierto en sábado y que por lo tanto ya podemos hacer. y inmediatamente ya en esa tarde lo hacemos. Voy a contarme un poquito porque sé que a mí me tiene ganas de contar más. Hacemos esa llamada y ya en la tarde, cuando ya nos vamos a nuestras casas, empezamos a hacer a través de Facebook una red de sociales, el tren de la libertad, etcétera, etcétera. Inmediatamente, al poco, ¿quién coge el testigo? Coge también el testigo un partido político. Uno. No 300 que ahora se tienen la punta. Uno. El Partido Socialista. ¿Por qué? En Parque y en Nueva Medidad estaba pública, o sea, bien, en esa Secretaría de Igualdad. Eso hay que decir unas cosas. Pero de repente ya vemos que aquello va a ir muy bien. ¿Por qué? Una iniciativa que sale de Asturias es que Asturias conserva esa épica. Es cierto que la conserva esa épica revolucionaria con la plataforma trabajando en todas las asociaciones del territorio español y con un partido político que iba a poner las bases a través de todos los medios que nos nos pusieron desde el primer momento a que yo iba a ser. Tenía avisos de que iba a ser muy bien. Pero claro, una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es que realmente es así. Y realmente es así. Y para mí, el momento en el que se lleva a ser un triunfo es cuando el tren y el brava a Valladolid antes de llevar a Madrid. Cuando el tren llegaba a Valladolid y estaba en Andén a rebosar con la gente gritando si se puede bajando del tren con una emoción por encima de la mene y dices bueno, es la estación pero Valladolid es Valladolid va a ser complicado pero cuando salimos a la calle y vemos toda la vida principal de Valladolid a rebosar la gente en las ventanas la gente habla un libro ya sabíamos ya sabíamos que iba a ser un éxito sin precedentes y es un éxito de todas y de todos pero lo que sí quiero decir es un éxito del feminismo es un tren de la lucha no solamente de la lucha por intentar que una ley no la abata no era el tren de muchas luchas era el tren realmente del feminismo del siglo XX y de la lucha de las mujeres españolas desde el inicio del siglo XX había muchas cosas en ese tren pero también es una lucha de un partido que fue el que siempre dio la cara desde muy pronto por el feminismo y hizo del feminismo bandera que otros partidos se han sumado un poco después también es una victoria de ese partido lo digo porque ahora estamos en unos tiempos muy raritos es una victoria de ese partido y ese partido espero que nunca haga dejación de esa bandera porque le ha llevado a muchas victorias es una victoria general de la política en acción que eso es lo que somos yo creo que todos los que estamos aquí y te dejo la anidotaria para ti la primera vez que un gobierno se plantea dar paso a una despenalización del aborto en efecto esto es un gobierno que suele que acaba hace relativamente poco de obtener el poder y con esa despenalización se vivió durante largo tiempo la experiencia por otra parte de la gente en España era que ocho años de los gobiernos del PP no habían ilegalizado la despenalización la habían dejado como estaba y por lo tanto la idea que la gente se hacía era si no lo dijeron antes por qué lo van a hacer ahora más que probablemente los derechos civiles de las mujeres no tienen por qué padecer en un cambio de gobierno no ha ocurrido los tres supuestos de despenalización utilizado uno de ellos además con una generosidad que rayaba en la inmoralidad si no rayaba y entraba directamente han funcionado no va a pasar nada sin embargo el feminismo español temía que un gobierno del PP si quisiera dar marcha atrás de la ley ha ido cuál es la novedad de la ley ha ido la normalidad tú no despenalizas algo entre supuestos tú dices sencillamente que alguien puede decidir el plazo y das un plazo razonable si quiere o no seguir con un embarazo si en ese plazo no no lo interrumpe entonces solo los supuestos comienzan a funcionar y los supuestos son restrictivos los de la ley la conozco bien esa ley porque tuvo que ser informada con el consejo de estado y porque cimentó mucho una amistad que yo mantengo desde el contexto con Miguel Herrero de Miñón que fue su ponente yo tenía la idea hay una parte del del conservadurismo español que es más sensata que otra evidentemente Miguel Herrero de Miñón prefería 100 veces la ley AIDO a los supuestos anteriores porque sencillamente la ley AIDO funciona ha disminuido el número total de abortos una y dos ha hecho que aquellos que se realizan no sean en un momento del embarazo donde solo un fundamentalista puede creer que estamos realmente atacando a una vida humana pero claro es que la misma gente que se niega al aborto en cualquier plazo se niega a la píldora del día después o sea no le gusta simplemente nada cualquier libertad en este sentido no sería admitida yo temía con todo que no iba a pasar lo mismo con la ley AIDO que había pasado con los supuestos y los supuestos continuaban bueno a mí han estado ocho años no había pasado nada pero la ley AIDO les había resultado especialmente poco simpática primero porque normalizaba la situación era una ley organica eso es importante porque luego produce consecuencias eso les molestaba pero luego hubo un punto de fricción que ustedes recordarán que eran los 16 años eso resultó un punto de fricción incluso para gente progresista sobre todo para varones que yo viera entre mis amigos que decían pero como es posible si alguna niña de 16 años puede abortar sin que yo o su padre me entere y había que explicarles mira es que no está pensado este supuesto para ti ni para las personas que son como ni esa niña va a poder hacerlo si de alguna manera está cubierta por otras instancias que le permiten hacerlo en ese momento si no está pensada para casos en que esa niña pudiera correr riesgos graves si dice en su casa que está embarazada solo para sus supuestos pero como fuere nuestros comentaristas de derecha si la gente esa que hace columnitas que muchos de ustedes conocerán muchas nosotros las conocemos por obligación ser feminista es muy esclavo tienes que leer a una cantidad de idiotas a mí verdaderamente a su cosa pero claro que haces fuerte todo lo que no mata y toda esa batería se puso en marcha y se pusieron a hacer ruido diciendo que esta ley era el pandemonium el no sé qué y todo eso creó un ambientillo un feo ambiente contra una ley muy bien pensada y muy bien pensada por gentes que eran conservadoras y progresistas justamente para que para normalizarla con el resto de las leyes europeas yo empecé a concebir el temor de que si había un cambio de gobierno la ley ha ido sería atacada de tal manera que cuando entonces el candidato por Rubalcaba aceptó las iniciativas de una plataforma yo recuerdo haberme reunido con él y con más gente recuerdo que publicación estaba de nuevo Ángeles estaba porque es que es de Vítica tú te despintes y le planteamos en una rueda de prensa de la cual existe grabación estoy yo y digo es que yo temo que lo primero que van a atacar es la ley AIDI pues sí lo hicieron además lo anunciaron no inmediatamente dejaron transcurrir unos meses y después el ministro Gallardo el mismo dijo que había tenido un encargo que a él se lo habían encarrado este hombre cuando se va no dice cosas como a mí se me ocurrió esto porque así le ha sido un poco fundamentalista quiero llevarme bien con la memoria de mi madre y con mi suegro que está presente porque es prácticamente inmortal y entonces quiero tener problemas quiero irme al cielo lo que sea podría haber dicho todo esto según se va pero no dijo a mí me hicieron un encargo y a mí eso no se me ocurrió porque la persona que le hizo el encargo sospecho yo que será quien puede encargar a un ministro a hacer algo es decir quien le manda el presidente de su gobierno a él que habían hecho el encargo cuando el encargo pudo ser presentado en sociedad salió ¿y qué pasaba? pues pasó que aquello cayó realmente como un terremoto en la conciencia moral española porque miren realmente las encuestas lo avalan muy poca gente piensa que el aborto es un crimen de desa humanidad desde el minuto cero hasta el último momento y diez minutos antes de comenzar un parto natural realmente la mayor parte de la gente tiene una opinión diferente y en esto hay que ir a uno de los grandes filosofos morales si bien filosofo del lenguaje del siglo XX que es Stevenson que nos dice que siempre hay que poder diferenciar las creencias y las actitudes tú puedes tener una creencia y puedes tener una actitud sobre esa creencia no siempre son mecánicas esto es que tú puedes pensar por ejemplo el aborto es un crimen terrible porque consiste en matar a una criatura no nacida tu actitud es que esa su creencia será no es tolerable pero es que esa no es una creencia compartida la creencia compartida más bien en nuestra sociedad es realmente toda la fase del embarazo se puede dividir en sus fases y hay una en la cual hay que dejar libertad a la persona o mujer que está embarazada para decidir si ese embarazo va seguir o no y una vez que pase ese plazo sí que la ley debe proteger la vida no nacida y eso es lo que hace esta ley la ley vigente porque no ha dejado de estar vigente ni un solo momento y es una buena ley y es una ley en efecto del gobierno de Zapatero de la ministra y lo que tuvo que soportar a los comunistas y a todos los demás como nadie en esta vida o sea que no estuvo nada mal todo aquello bien pues contra esa ley un gobierno que nos promete que va a gobernar sobre todo con un objetivo y es así como conseguen sus votos yo sacaré al país de la crisis económica ¿por qué? porque estos pobres no pueden porque yo soy amigo de la riqueza luego a mí se me abrirán las puertas que a estos nadie les abre pero como no va a hacer esto como no puede hacer eso decide hacernos compartir sus ideas morales y sus creencias sobre embriología que no son compartidas en absoluto entonces ¿qué había que hacer? había que asegurar que la voluntad de la gente pudiera ponerse realmente a funcionar y para ello se necesitaba una iniciativa que pudiera ser seguida por mucha gente dos días antes no un día antes de decidir aquello yo estuve comiendo con purificación aquí presente y a Ángeles aquí presente en el Congreso de los diputados Angelines deja de rabiar eso a medio face o a donde estés y hace el favor de desmentirme si me lo merezco estábamos pensando ¿qué podemos hacer? hay un estado de opinión pero hay que poder darle un canal y entonces dijimos bueno pues quizá hacemos unas conferencias donde venga gente muy seria y pausada constitucionalistas catedráticos de ética con leonisma gente así que diga que esta es una buena ley y que por lo tanto no debe ser aburrido y aquí estoy un par de queridas compañeras me dijeron que sí, que sí pero que les parecía todo muy intelectual o sea que yo cogí y me marché para mi casa pensando que había que hacer algo que no fuera nada lo menos intelectual que pudiéramos encontrar porque estaba claro que aquello no era un defecto si lo que quería era conseguir una voluntad general y firme yo no quiero decir que mis queridas amigas mescomadres y yo mismo que lo soy seamos la antítesis de lo intelectual la verdad es que somos una mezcla magnífica sabemos hacer todo todo casi bien si pero no decirlo digo por ellas no digo por mi yo que lo he soltado pero no sabemos hacerlo todo casi bien tendríamos una conferencia que estaba dedicada nada menos que a un proyecto de investigación mío sobre el uso o modo de principios generales en las sociedades complejas o en las sociedades que están todavía en un nivel preilustrado de argumentación en vista de lo cual me dediqué a hablar de la ley 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 estaba así muy a mano y había que hablar de ella nos fuimos en efecto a la sidrería condigna a seguir el coloquio porque además era la sidrería del hermano de una de las circunstantes Begoña y allí cuando de repente el señor Callagón lo saca a la televisión es que no pudimos más y es cierto que gritamos todas esas abajadas y más que así nos ocurriera y fue cuando vimos que teníamos un eco de muchísimo interés en la sidrería así que inmediatamente dijimos hay que hacer algo necesitamos a las amigas de las cuentas vamos a ir allí fuimos y en unos días y con vuestra ayuda porque el apoyo siempre fue empezamos a montar la cosa le dimos el nombre en tren sabíamos que sabíamos que teníamos que venir en tren sabíamos que tenía que ser con etapas pero nunca nos imaginábamos un éxito como este este movimiento ha sido el único que ha logrado torcer el brazo al partido popular que ha tenido muchas iniciativas con enormes contestaciones en la calle y solo se ha bajado de esta evidentemente porque conocía el estado de opinión pero quizá hay algo más también solo sé que cuando nos subimos en aquel tren el principal núcleo de las comandres es de Gijón se subió en Gijón y un poco más de gente ya había movido porque ellos parecían en Nars y el recorrido tiene varios lugares pasamos por Puebla de Elena y ahí está la alcalde saludando y el gesto lo promete que está aquí la alcalde saludando y llegamos a León y vemos que dos días más allá hay unas jovencitas y jovencitos con una pancarta que pone a Puzga Tren de la Libertad esto es genial algunos ahí no les habían dejado ponerse en el atlet donde estábamos sino que como León debe ser un sitio como Guayaulí más o menos que León pues había unas pies que no se podían cruzar y la gente aquella que le dio unos jovencitos encantadores ellos y ellas estaba así saludando como ahora las ventanillas en los trenes no se bajan tuvimos que bajarnos todas el tren a gritar ferozmente que muchísimas gracias y con las mismas nos metimos para aquí ellos iban retrasando un poco el maquinista se quejaba decíamos cogiendo retrasos porque cuando llegamos a Valencia había números de doscientas o trescientas personas en aquel atlet y así las habían dejado pasar y entonces bajamos y confraternizamos consoloramos exactamente o sea bajamos y nos abrazamos con todos los palentinos y palentinas en el presente y con las mismas volvimos a subir al tren cuando llegamos a Validolid se oía un rugido terrible fuera y yo había tenido una pesadilla nocturna que era que pero ¿saben ustedes cómo son los de Validolid? tienen esa japa desde siempre y hoy yo no tengo la zumba pero yo pensaba que llegábamos a Validolid y volvió a ver una gente allí que el rugido no estaba a favor y estábamos todas esperando abrir la puerta y se oían los rugidos espantosos y no sabíamos muy bien si los rugidos eran a favor o en contra porque no se veía desde las ventanillas así que nos decimos mirad si son a favor mejor y si son en contra való y con las mismas abrimos y bajados eran a favor aquello estaba hasta arriba de gente que no recibió con el mayor entusiasmo y tuvimos una manifestación para llegar a nuestro hotel esa única vez que una manifestación a mí me ha dejado en el hotel fue más difícil otra parte de la manifestación también que de confesar se había enterado de que por pura casualidad y creenme que era pura casualidad la convención del partido popular se estaba desarrollando en Validolid y la mitad de la manifestación nos dejó en el hotel y entró en la manifestación se fue a hacer cosas que ignoramos entonces nos quedamos en el hotel así fue y aquello fue fastidioso de tal manera que ya teníamos lo que dicen en nuestra América buena vida aquello tenía muy buena vida nos fuimos a dormir ya diciendo esto va bien pero cuando tomamos el tren a las 8 de la mañana en el que se llevó y hacía un aire vallisoletano de 1 de febrero nos metimos en el tren y llegamos a Madrid y el maquinista que lleva el tren dice tengo el honor de saludar a las mujeres que vienen con el tren de la libertad a mí tampoco nunca nos había saludado aquí no iba allá y cuando llegamos estaban ya todas las queridas gentes de la plataforma del derecho a decidir que Ángeles había puesto allí para ayudarnos a cambiar de tren a tren para que no nos perdieramos cosas sumamente fácil y para todo lo demás fue fantástico y luego todas las periodistas el tren iba lleno de periodistas de todos los países que nos iban preguntando de todo pero a mí la mejor me pasó cuando llegamos a Madrid y entonces se me acerca una joven que me pregunta en inglés que qué me parece la iniciativa del tren y yo le digo que es una iniciativa bueno estupenda maravillosa y que tal que por qué me he sumado y dije jolí pues ya verá usted porque yo tengo algo que ver en todo esto y entonces me dice ah entonces pues usted inglesa vale yo realmente tengo una vejez extraña o sea voy echando cara de inglesa o sea es que había cierto ambiente digamos todo era no sé había un cierto ambiente festivo raro todo era internacional sabíamos que en aquel mismo momento había una manifestación del tren en París una manifestación en Bruselas una manifestación en Londres una manifestación en Berlín una manifestación en Estocolmo si había hasta un tren tambo de la libertad en Buenos Aires contaba y un tambo de la libertad y había esto la gente las periodistas que iban y que eran de fuera de España en el centro en el tren decían si pasa algo en España nos puede pasar a todas le vamos a dar a esto toda la difusión del mundo porque en efecto si se ataca a libertad una libertad como esta en un país europeo no hay ninguno que se te da salvo pero ya cuando llegamos a Docha yo tengo una imagen fantástica voy a entrar en lo de las anécdotas y ceso porque son solo un par bajamos el tren los encaminamos a la salida de esas cercanías y yo veo que hay una mujer como de veinticocos años arriba con una criatura de como de dos años que la tiene cogida y la tiene sentada así un poco ahí arriba que se me va a caer y entonces está ella aplaudiendo con una mano saludando con la mano de la criatura eso es exactamente la normalidad de este país es que para que ver una buena ley de interrupción del embarazo tienes que tener un enorme cariño hacia la maternidad y eso era lo que se entendía simplemente con esa inicio se entendía la libertad y luego ya fue todo fantástico se lo recibió una orquesta un poco cacofónica muy entregada muy muy entregada ellos tocaban la cuerda sobre todo fallaba un poco pero la entrega vamos estaba a tope y luego era ir viendo al salir el día maravilloso que acompañó un día soleado bellísimo y el avanzar el avanzar con el paso del grado y saber detrás de ti no solo iba una multitud es que iba una multitud de gente maravillosa absolutamente maravillosa y yo es una de las experiencias que no voy a poder olvidar jamás y agradezco realmente a todas y todos los que visteis allí porque ha sido la victoria de todos muchísimas gracias gracias